En Tacna, un policía murió y otro ha resultado herido luego que el patrullero en el que se desplazaban se despistara. El agente, que resultó con graves lesiones, fue trasladado de emergencia al hospital Hipólito Unánue y según las autoridades, el accidente se registrado cuando la unidad policial realizaba la persecución a un auto particular. A ese lugar han llegado personal policial y también Serenazgo de la comuna que ayudaron con el rescate del efectivo herido. En tanto, el fiscal de turno autorizó el levantamiento del cadáver y su internamiento en la morgue central de la ciudad.